Bueno Francisco, hoy lo tomamos por un triunfo, porque por 3 minutos no vamos a venir de vuelta acá a Isla, ¿no? No, sí, sabíamos que una cancha difícil, complicada con el tema del campo de juego, y bueno, nos tuvimos que adaptar a algunas cosas, así que todos intentamos hacerle... poner la pelota al piso a la medida que lo podíamos, de esa manera llegó el primer gol, con lástima el empate muy cercano, porque fue una pelota dividida, gramos 3 para 2, pero bueno, nos tratamos de buscar, de pelear, y por suerte nos llevamos los 3 puntos, y era muy importante para todos. Estos partidos son muy friccionados, para Atlantes les ha costado el campeonato ganarlos, ¿hoy sintieron que tuvieron una prueba de carácter para vos? Sí, sabíamos que lo teníamos que adaptar a lo que venía, y en la medida que se pueda, jugar, pero después eran muchas pelotas divididas, nos teníamos que imponer ahí, teníamos que estar cerca de la segunda pelota, pero bueno, en la medida que podíamos jugar, también tratar de hacerlo, porque el gol viene jugando, la pelota picando para cualquier lado, pero viene desde atrás, jugando y metiendo un paso en profundidad. Fue un partidazo del Turco Pérez Vital y hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí, el Turco se entregó, hace dos días estaba tirado en una camilla, con un golpe muy fuerte y un hematoma, y nos dijo, ok, sé, tranquilo, que voy a estar, voy a jugar, y así lo hizo, y demostró lo que es, y lo importante, y me pone muy contento, porque era un chico que al principio estaba muy resistido, y hoy demostró él y Joaquín Ochoa que sienten mucho esta camiseta, que tiene la primera planta, y por suerte le hicieron muy bien. Escucha bien, un partido bastante ordinario, un para arriba, un para arriba, quien, porque me decíamos un poquito mal el pelota ganaba. Sí, hay que aprovechar todo, pelotas paradas, pelotas divididas, pelotas que van bollando, ellos después se dedicaron solamente a sacar para arriba, y había que tener cuidado en las contras, algunos jugadores, es un segundo, por ejemplo, es un jugador que aguanta bien, y el que pusieron por afuera también, fue bastante rápido. Pero bueno, después teníamos que intentar jugar, hacer lo más ancho posible la cancha, para que no haya tanta fricción, y tener un poquito más de tiempo y espacio para controlar la pelota, porque no se podía, pero bueno. ¿Le hizo bien el cambio por Chávez? Sí, 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 entró bien, sabíamos que era una posibilidad, nos estábamos recién acomodando también a jugar de esa manera, pero bueno, después con Chávez fue algo más natural. Dentro de la desgracia, que fue la lesión dura, lesión de Álvarez, que nos asustó a todos porque bebimos sangre y demás, de alguna manera el ingreso de Chávez hizo como que los laterales, no pudieran desplegarse tan fácil, y eso los contuvo bastante por todo ese sentido. Sí, no, no, era un equipo de pasar mucho por los laterales, por todo lo que habíamos visto. Con Leo también íbamos a encontrar muchas cosas, con Monse también asistiendo tipo enganche, Chapa que se le iba a mover por un lado y por el otro. Pero bueno, después vimos otras cosas, no íbamos a acomodar, y bueno, el cambio de Chávez también sirvió para eso. Después tuvimos que ajustar, porque no era entrar Chávez, y después tuvimos que bajar de doble 5 a Joaquín Ochoa, que es de ahí donde siempre uno de los 2-5 jugaba solo, y fue como vino el gol, ¿no? Ahora, ponerlo a Miranda de delandero y reforzar bien el mediocampo, en una cancha difícil, dio su resultado, ¿no? Era una de las posibilidades, sabíamos que Miranda, al rentarlo de atrás, mucho no iba a poder hacer, con la cancha, las dimensiones y el campo, entonces queríamos tenerlo, aparte que viene de muchas seguidillas, tenerlo más adelantado, como para que desequilibren el uno contra uno, y podemos asistir. Fue una de las primeras jugadas donde quedó lesionado el arquero, que desbordó por afuera, ¿no? Y bueno, vamos a darle la vuelta. Ahora, ¿cuándo tienen vacaciones? Hasta el 3 de enero. El 3 de enero, ¿y dónde va? ¿Ya está decidida la pretemporada? Claro que sí, si todo sigue como lo habíamos planeado, y si todo quiere que continúe de esta manera, teníamos que planificar la pretemporada de la misma manera que lo hicimos en junio, en julio, perdón, en agosto va prácticamente. ¿En dónde va a ser? De Juan Cardale, que consideramos un lugar cómodo, donde no tenemos que tener mucho traslado para ir a una cancha, estamos todos ahí. ¿El tema que no llego para los periodistas cuando estén con el coche? No, aquí. Porque si no se queda ahí en el barro. Ojalá pueda ser algo bueno, los muchachos se necesitan... Necesitan un poco de... ...de vacaciones, porque la verdad hicieron un gran esfuerzo todo este año, tenemos que recargar las pilas, sabemos que estamos en deuda de algunas cosas, sabemos que muchas cosas también hicimos bien. Lo siento mucho, no le he podido dar alegría continua a la gente de Atlanta, que realmente se lo merecía, con esa ilusión que generamos al principio. Le pido disculpas nuevamente. Siempre trabajamos para eso, a veces nos salió bien, a veces no. Pero bueno, son las cosas que tenemos que tener autocrítica, y saber a qué nos vamos a enfrentar, y apuntar bien a lo que podríamos traer. ¿Los psicólogos de la fiesta se pueden hacer? Me parece que por ahora sí. ¿Tenés idea ya? Sí, tenés idea. No, 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 no está fácil, no está fácil porque hay muchos jugadores que están en sus respectivos clubes, no es que están libres, no es el puño que vencen los contratos, es difícil probarle un equipo donde el jugador está jugando, y tiene que ser un jugador que está en ritmo, ni parado, ni nada, porque va a haber tres semanas de descanso, más 20 días de pretemporada, y tenemos que estar compitiendo, y después para nosotros cada partido es una final. Ahora, mermó un poquito en el último tramo de la parte física, ¿no?, con lo de la Copa Argentina. Sí, es un poco de todo, le pasó a todos los equipos del fútbol, y le pasa a vos, carmena cuando lesionado arriba, no me quiero comparar con eso, ¿no?, pero cómo... Pero por eso también Gallardo guardó para jugar con Atlanta, guardó a los titulares también. Pero también después le vino todo el bajo de punta, pobre. Claro. Lo que pasa es que es difícil, pero la mente estaba tan bien, y después nosotros teníamos algunos recambios que todavía no estaban bien, es distinto ahora, porque venían sin jugar, porque venían de otro equipo con alguna lesión, fíjate que hay algunos chicos que todavía no los podemos ni siquiera... Por ejemplo, Bettini, pobre chico, eso de todo, está fusilado, pero no teníamos la oportunidad, porque Mauro Bazzano estaba con un problema de tendiniti, y no lo podíamos cambiar. Ah, no sabíamos. En la mitad del campeonato también nos pasó un montón de esas cosas, que había algunos chicos que no venían del todo bien, y no era que teníamos todo para hacer. Y a nosotros era tan importante la Copa, por eso decíamos que se había generado, y era muy importante jugar contra Barraca, contra Casuso, contra todo. Pero bueno. ¿Dolión quedará fuera de la Copa Argentina? No, no, para mí eso fue una satisfacción grande, porque... No, no, ¿dolvió ahora? No, no, ¿dolvió ahora no? Sí, ¿dolvió ahora? Ah, sí, sí. Nosotros pensamos que hace un mes y medio atrás que eso no se nos podía escapar, y lamentablemente entramos en una seguidilla, en una racha mala, y a veces con cosas buenas y con cosas malas también, y bueno, nos apremió todo esto, fue una lástima el partido del otro día, fue una lástima el partido de Villa San Carlos. Se perdieron varios partidos, de los cuales, lo único que no merecía, o que no merecía un partido, fue el de San Miguel. ¿Y la Guay? Y la Guay, un empate estaba bien. Después, ¿con Félix perdiste bien? Acá, lo mismo que del otro día, hay cosas que, también, del otro día, nosotros no nos quedamos con la sensación del partido, de lo que vimos desde el banco, después analizamos, vemos, situaciones de gol, el otro día, en el primer tiempo, dos situaciones de gol, abajo de la arte. Y después, por una desatención, y después sí, no jugamos bien, parte del segundo tiempo. Pero, viste, vos a veces decís, bueno, tan malo, tan bueno, a veces no es tan bueno, y a veces no es tan malo. Pero bueno, son cosas a corregir, tenemos que estar, tenemos que, que trabajar mucho, tenemos que, ante todo, tranquilizarnos, relajar un poco, que después va a ser durísimo. Cuando venís bien, la mente le gana al físico, y cuando venís mal, el físico le gana a la mente. Y a veces pegan el palo. Qué finoso, po, eh, un fenómeno. A veces entras en la racha, donde pegan el palo, donde te dan una, ahora no hubo un partido, que nosotros hayamos merecido perder, o empatar, y lo ganamos. Ganamos algún partido de casualidad. No. En Platense, depende, que el lado del penal, que se podía poner, en mi estaca de ellos. Pero se hizo justicia, por como nosotros, jugamos el partido con Platense ese día. Y nos submetieron, también. y se submetió. Después fue un partido disputado, donde el refri cobró un penal, lo ataja el arquero, y después siempre lo fuimos a buscar. Pero bueno, pero no era un partido que vos decís, bueno, merecías perder. Platense no había hecho nada, hasta el momento, una jugada, un partido típico de 20 minutos. Pero nosotros, cada partido, lo tuvimos que ir a buscar, lo tuvimos que en el Real, lo tuvimos que tratar de abrir, la intensidad. Fue un campeonato difícil para nosotros. No pudo revertir, los resultados a veces. Hacen un gol, y morimos una lincena. Lo supo finalizar, el campeonato por acá. Se hacían un gol, y no dormían. Y sobre todo fue, no sé, los goles que fueron tempraneros, después fuimos a buscarlos siempre. El gol del otro día, de Talleres, fue un golpe duro, donde dejamos de acertar lo que podíamos hacer. Pero eso ya te empieza a jugar la cabeza, la seguidilla, ya empezás a ver fantasma por todos lados. Es una tarea que hay que corregir, hay que ponernos bien, yo tendré que pensar también, mejor, muchas cosas. Y bueno, como siempre, todo se hizo, con la intención sana, de poner lo mejor que estaba en su momento. Porque a veces uno no sabe, porque no jugó uno, no jugó el otro, en el día a día, o porque jugó esto, no jugó el otro. Con todos los comentarios, a favor y en contra, ¿estás entero? Sí. ¿A seguir? Sí, como esto es un desafío importante, yo sabía que... La gente te va a apoyar. Yo sabía que esto era muy difícil, y que era un reto muy, muy grande, y que si yo hubiera hecho la campaña de Atlanta, de arrancar el campeonato, y perder los cinco partidos, sin haber hecho nada antes, seguramente no estaba. Pero bueno, Es que así dice el fútbol. Esos son los retos, pero también se armó un equipo nuevo, se empezó a hacer las cosas muy bien, por determinados momentos jugamos muy bien, y bueno, entonces no es que, viste, contamos con un presupuesto, trajimos 200 figuras, armamos el trintín, todos jugadores consagrados, nunca mostramos que podíamos jugar bien, nunca mostramos que los chicos del club no podían jugar, nunca mostramos que los jugadores que vinieron eran malos, se pudo jugar bien, y bueno, son cosas que... Bueno, es lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que mostrar. Lo que pasa es que nosotros, no queremos ir de la categoría, y es difícil. Si a mí me dice, a ver, ¿qué da porque haciendo al canta? Bueno, haciendo y le dejo el puesto a alguien mejor, sí, pero yo también, me muero por esa tera, y daría cualquier cosa por así. A mí me gusta fútbol y toque, toque, fútbol, y ganar, eso es, sí, la gente del canta, me gusta el buen fútbol. Yo lo único que tengo... Pero más ganar. Yo lo único que tengo para decir a la gente de la gente, que me parece algo troll, porque así como, muchos me pueden decir, sí, critican esto y otro, no saben la cantidad de apoyo que tuve, y no gente de comisión, no es todo lo que tú. Es informal. Y lo hemos visto en la platea, lo hemos visto en la tribuna, y eso me da mucha fuerza. Obviamente que estamos en una época donde estamos fusilados, porque todos estamos cansados de jugar cada tres días, pero la profesión, la tenemos que aceptar, tal cual es. Pero nosotros le ponemos mucha pasión, mucha gana, mucha interesa, y bueno, les pido disculpas si no pudimos mantener esa ilusión, pero que se queden tranquilos, porque trabajamos a morir, estos jóvenes trabajaron a morir, y nos queremos preparar de la mejor manera para darles satisfacción. Y estoy recontra, agradecido, deseo lo mejor a todos, y que se les cumpla todos los deseos, y ojalá el año que viene puedan estar... ¿Dónde hagan los medios de Atlanta? Los medios de Atlanta se han portado... Bueno, el 3 de enero y en los cardales, entonces, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.